Marisol, así es, nos encontramos todavía en la zona conocida como la Curva del Diablo. A esta hora de la noche ya se están desarmando todos los equipos que se habían instalado de rescate, los bomberos voluntarios, así como policía de rescate, ya vienen guardando todos sus equipos, tal como nos ha informado el vicecomandante general de bomberos Larry Lange. A las 7 en punto de la mañana se retoman las labores de rescate de los cuerpos que todavía permanecen atrapados en esta pendiente. No observamos mayor movimiento ya aquí, se ha retirado el fiscal. Hace unos minutos calculamos, 20 minutos, que ya han sido retirados los últimos cuerpos que fueron rescatados por hoy y mañana se retoman las actividades. No hay familiares tampoco aquí, luego de muchas horas que hubo incertidumbre, desconcierto, no había mucha información oficial que se les dé a ellos. Ellos han optado por retirarse, asistir a la morgue, al hospital y buscar información por allá. Entonces a esta hora se está realizando limpieza también para quizás habilitar alguna vía y puedan circular los vehículos con bastante precaución. Lo que sí nos han informado también de manera oficial es que mañana con grúas especiales se va a retirar el vehículo, el bus interprovincial que cayó a esta pendiente, Marisol.